Finalmente para el mes próximo estaría terminada la obra de la autovía de la ruta provincial número 1. Los últimos detalles se están realizando por estos días y falta ahora la sincronización de los semáforos peatonales. Muy compleja porque se desarrolla en un lugar que vive mucha gente y en una población que se ha ido desarrollando en su momento, quizás sin una planificación en ese momento. Entonces hubo que ir haciendo, sobre todo el tema de los canales, que fue lo que más se demoró. Ustedes saben que las colectoras están construidas ya hace bastante tiempo, pero la canalización hubo que ir cuadra por cuadra, tomando nivel, hablando con los vecinos porque había que cortar el ingreso también. O sea, digo, fue una obra muy compleja, la verdad, muy compleja, pero por suerte llegó a su fin. Lo que se está haciendo en este momento es terminar la colocación de los nueve semáforos transversales que tiene la ruta 1, que son semáforos también peatonales. Y vimos las rampas también, ¿no? Y las rampas y todo, bueno. Por eso te digo, una obra, si el que pasa despacio y con atención observa, ha sido una obra muy compleja. Y nosotros por ahí pedimos a la valorización de la obra. Digo, por ahí la gente reniega un poco porque tiene que demorar o porque lo agarró un semáforo, pero recuerden lo que sería o que se imaginen lo que sería si no existiría esta obra. De ser una ruta común se ha transformado en una arteria de ocho carriles. Tiene dos carriles de cada colectora más los cuatro carriles que tiene la ruta 1. O sea que creo que es una obra, bueno, acorde con todo lo que se va desarrollando, ¿no? Cada vez se va poblando más a esa zona y, bueno, era realmente necesaria. Pero digo, por suerte nosotros queremos para fin de agosto, ya lo veníamos diciendo a principios de año, que íbamos a finalizar esta obra, luego se la cederemos a la ciudad de Rincón, porque ya pasa a ser una ruta o una avenida urbana, digamos, ¿no? Claro, claro. Y con eso ya quedaría terminada la obra definitivamente. Con eso queda terminada la obra definitivamente. Gracias.